La tercera sección del Showbiz y esta mañana tenemos aquí en el foro al cantautor puertorriqueño Tomi Torres que está de regreso en México y se presentará en el escenario del Plaza Condesa el próximo jueves 24 de mayo. ¡Qué emoción Tomi! ¿Qué tal? Así es, contentísimo estar acá en México una vez más y especialmente porque estamos a día del concierto el próximo jueves 24 de mayo en el Plaza Condesa y para mí es muy emocionante eso. Va a ser un reencuentro muy bonito con todos mis seguidores acá en México. Oye, justo me contaban que tuvieron así un viaje de locura para llegar ahora mismo a México, pero están acá por fin. Exacto. No estás descansado, pero estás con toda la actitud listo para presentar ya el concierto. Y antes de que comenzáramos me estabas platicando, eres productor, compositor, cantante. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te nutre más? ¿Cómo le haces a todo? Pues mira, los conciertos por más que sea son momentos de una adrenalina y una alegría y una emoción muy grande. Es muy difícil competir con esas emociones que se sienten en ese momento con un público, con tu banda y la música en vivo. Pero obviamente eso no pasaría, no llegaríamos a ese lugar si no hubiésemos hecho todo el trabajo de componer, de producir en el estudio. El estudio es como mi hogar, ahí es donde yo me siento como pez en el agua. Y todo uno se lo disfruta de manera distinta, pero la verdad que en los conciertos no hay comparación. Estar en el escenario, la adrenalina de estar ahí. Oye, ¿y de dónde te inspiras tú, por ejemplo, para componer una canción o para escribir la letra? ¿Dónde sacas más inspiración? ¿De los momentos buenos, de cuando estás muy feliz, muy contento o de cuando igual estás medio abajoneado? Pues yo escribo creo que un poquito más canciones de desamor. No sé por qué exactamente, simplemente salen. No significa que cuando estoy en un momento triste es que puedo escribir, para nada. Yo tengo que estar balanceado, tranquilo, en paz, no, para poder componer porque así es que fluye la música. Yo me siento en el piano a ver qué sale y me lo disfruto muchísimo. Ahora, salen canciones tristes, pero recordando cosas que pasaron hace mucho tiempo o algo que me contó un amigo o tú sabes. Uno encuentra la inspiración de tus propias vivencias, tus propios recuerdos, tus propias emociones. Oye, mi canción consentida tuya es obviamente la de querido Tommy, me fascina. ¿Es una historia real o es una historia de un fan que te escribió y que te pidió que de alguna manera le ayudaras con una chava o cómo fue? Sí, sí, o sea, yo la como que la extendí un poco. De echarte crema en los tacos, como diríamos aquí. Exactamente, exactamente. Pero sí, fueron unos tweets que me escribió buscando conquistar a una chica y demás. Entonces yo decidí hacer una canción utilizando esas mismas palabras para demostrarle a él que no había que ser tampoco tan, no era tan complicado. Lo que él estaba diciendo para mí me parecía suficientemente romántico. Ay, qué bonito. Y cuéntanos de tu último estreno que por cierto ya superó los dos millones de views en YouTube. Felicidades, qué orgullo. Gracias, gracias. Se llama Todo me recuerda a ti y es una canción que la escribí precisamente en medio de esta gira. En la gira uno está viajando mucho con la misma energía, la energía de los shows. Pues medio puedo escribir esta canción como que tiene mucha energía y también tiene un poquito de, obviamente, de corta vena. Porque es una, lo que estás describiendo es un momento en donde tú, a pesar de que tratas de olvidar a alguien, todo, la vida se encarga de recordártelo. Ay, sí, ¿verdad? Sí pasa porque será sobre todo tus canciones, Tommy. Eso siempre sucede. Oye, ¿y qué tan bueno eres para improvisar? O sea, si te dijera aquí improvisando un verso, cantautor, estrella, ¿te pudieras echar ahorita así un versito? A esta hora de la mañana y sin café, te diría que me pasaría una vergüenza increíble porque no me saldría nada. ¿Cómo, Tommy Torres? ¿Hasta yo podría ahorita? Yo soy un tipo así que me inspiro mucho frente al piano y demás, pero a la verdad soy medio tímido en el día a día. Ah, sí. Por eso soy músico, creo que es la mejor manera de salir un poco a decir las cosas que no me atrevo tanto en la vida real. Es la manera de inspirarse que tienen ustedes. Sí, sí. Tommy, pues muchísimas gracias, que disfrutes mucho tu tiempo aquí en México. Vamos a estar muy pendientes de tu concierto. Plaza Condesa, próximo jueves 24 de mayo. ¿Los tickets están disponibles, los boletos? Sí, en Ticketmaster. En Ticketmaster, ahí los buscaremos. Síganlo, échenle porras. Nosotros vamos a un rapidísimo corte y volvemos con un paquetito de información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.